¿Qué significa que aviones rusos hayan volado cerca de Alaska en Estados Unidos? Sigue creciendo la tensión. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos en las últimas 48 horas interceptó cuatro aviones rusos cerca de Alaska. Y todo esto ocurre después de que Estados Unidos derribara en los últimos días un globo chino y varios objetos voladores sin identificar. Sebastián. Juanita, los jets interceptaron dos aviones de combate y dos bombarderos que estaban volando las zonas de identificación de defensa aérea de Alaska. Este, por cierto, es un espacio que tienen en común Canadá y Estados Unidos. Y aunque estos aviones rusos no invadieron el espacio aéreo de ninguno de estos dos países, es el segundo episodio que se presenta en 48 horas. Claro, Sebastián. Justamente el NORAD, que es el Comando de Defensa de América del Norte, se encarga de dar alertas y notificaciones sobre posibles ataques de misiles balísticos. Y lo hacen con un monitoreo a través de satélites. Pero han dicho que estos sobrevuelos no los interpretan como una provocación. Juanita, este problema de aviones rusos volando cerca del espacio norteamericano se viene dando desde el 2007, cuando el presidente ruso Vladimir Putin reanudó las prácticas aéreas de aviones a larga distancia. Cada año, según la NORAD, se presentan más o menos entre unos 6 y 7 incidentes de este tipo. Eso sí, para darle tranquilidad a todo el mundo, las autoridades estadounidenses dijeron que esto que acaba de pasar con los aviones rusos no tiene nada que ver con los objetos voladores que Estados Unidos ha identificado a lo largo de este mes de febrero. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Los vamos a estar leyendo. ¡Gracias!